Y adicionalmente, y cambiando de tema, también hay que señalar, vamos a la provincia de Espallad, en donde esta madrugada, un taxista perdió la vida aparentemente tratando de evitar ser asaltado. La indignación que esto ha generado en toda la clase de los taxistas ahí es tremenda, más cuando consideran que cada vez son más vulnerables a hechos delincuenciales, que no son frenados la inseguridad en la calle. Así que Nicolás Grullón está con nosotros en vivo desde la provincia de Espallad para compartir esta y otras informaciones de interés. Nicolás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a las principales informaciones desde Moca, provincia de Espallad. Ciertamente, la delincuencia se ha apoderado de la República Dominicana. Moca, la provincia de Espallad, no escapa a esta situación. Y nuevamente, un nuevo caso se presenta hoy viernes, y es el caso del joven Pedro Miguel Lama, que fue abatido de dos disparos por desconocidos en esta ciudad de Moca. Y es que desconocidos que viajaban en una motocicleta ultimaron de dos balazos la madrugada de este viernes a un taxista de este municipio, cuando al parecer, este intentó evitar que se cometiera un atraco con varios ciudadanos. En otra información, Marcos Díaz realizó un conversatorio con estudiantes del Politécnico Arquídez Calderón de cómo convertir los obstáculos en oportunidades. Hay que reír que puedes, es clave. Si no, siempre entenderás que el otro es superior, a pesar de que tú le veas una cabeza, dos brazos, dos piernas, igualito que tú. Así que, lo número uno, soñar. Tener la capacidad de mantener vivos tus sueños. Lo que tú deseas ser o lo que deseas conquistar en tu vida. Por otro lado, residentes de Villatrina hablan del inicio de los trabajos de construcción de la carretera de la comunidad. Estamos esperando esto hace mucho y por lo menos se ha dado un inicio. Y gracias a Dios y a la lucha que hemos mantenido todo el tiempo. En otra información, el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta, el CCR de la Isleta Moca, realizó una actividad mostrando logros y buenas prácticas del nuevo modelo penitenciario en Moca. En otra información, la vicealcaldesa de Moca, Judith Valdés, junto a la doctora Cristian Morillo, realizaron un conversatorio con los jóvenes de la Escuela Valentín Michel, de cómo cuidar su cuerpo. Soy Nicolás Curllón, de Semoca, provincia de España, desde NJ Productora. Deseo muy buen fin de semana a cada uno de ustedes. Buenas noches.